Puras paredes, chulas mujeres, en medio de fiesta, tú metí prestado Esa perreta es puro perica, pero no me dejo en la baixa carnal Y no más, creo que le puede ayudar, la que voy a estar Voy a que las ha apurado, ya sea el robato normal Puro a los cuales, jugando la paz Si me respetas, yo te respeto, si le brindas, yo le salto No, no me brindas, que acabo el chamarro Yo lo quiero en mi tierra, representando Yo soy por el barrio, puro naturado, puro locao Llego, chula, 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 chula Inamiotado, perdón, perdón, perdón Cuando solo lo estaba, cuando estaba, estaba, estoy disparando Pienso me con la matrícula, posando lo que, estaba haciendo papel Para comer, para comer, para hacer, por lo mismo Para mí, es como debe ser, delven, delven Y no se hace un poesad y te ves, delven Si pienso de ser otra vez Ahí me la paso, yo bien vivo en el barrio Ahí me la paso, yo bien vivo en el barrio Así es mi vida todos los días del año Así es mi vida todos los días del año